Hola chicos, nada, que me paso por aquí simplemente para agradecer vuestros mensajes de preocupación por papá, que papá está bien, está estable, está controlado y nada, de poco a poco pues va mejorando y ya pronto pues le tenemos en casa, así que nada, simplemente agradeceros los mensajes tan bonitos que me mandáis, ¿vale? Un besito y buen fin de... Y nada, dicho esto, también deciros que rectificar es de sabios, yo he rectificado, he dicho una frase además que no era como quería, o sea, se ha entendido mal, me he expresado mal, quien tiene boca se equivoca y he rectificado, entonces si aún después de rectificar os vais a seguir quedando con el error y el fallo, eso es que no, entonces no sois personas que queréis ver la realidad desde la situación. Y luego, dicho esto, que si me vais a mandar vuestras opiniones está genial, de verdad, que yo escucho y además expresión, o sea, libertad de expresión, pero de ahí a las faltas de respeto pues igual os las podéis ahorrar, porque madre tengo, padre también, gracias a Dios, y ojalá me dure mucho tiempo y nada. Así que, muchos besitos a todos.